Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Está la línea ahí, ¿eh? Está el pavo, oye, en el... Mira, a ver, Fost, si la puedes hacer. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Joder! El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer. ¿Era ese? No, el cuadrado. No. Vale. Bueno, aquí tengo el Thunder. Voy a subir el Drone del Echo. Escuche más gente en Main, ¿eh? Sí, la osa la tengo aquí. No, ahí. Me mata el EIS de Ventanillas. Dentro de Ventanillas, el otro en Meeting. One in the jail, in that room, castle, next to you. The other one on the door of Meeting, mi osa. Bueno. 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 Se murió la osa. You can heal up. Push, push. He can heal. Dale, dale. Cura. Cura. Bananas, banana. Double door of banana. Te va, te va. Último agente aliado en pie. Elevators, I guess. Elevator, elevator. Take off the castle, maybe. Drone in. ¿Dónde se sale el arma? ¿De quién es? Mía, no. Vale. Equipo atacado. Vale, hostia. Hola. 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 Rappel, no se murió bien. Mira Ivana. Eh, sí, Vittor es. Vale. Ok. R. Sí, Vittor es uno que lleva. Vale, vale. El sense entra por Main. Pero hay Kapkan sola si no quieres pique. Hay uno en área abierta. Acaba de romper tú. Hayana. Posición. Pima desplegada. Yana. Fuce. No. Ja. Los defensores eliminaron. Le corté el fuce al pobre. ¿Qué coño fucea aquí, tío? Próximos élites. Thunder y Thor. ¿Qué estoy haciendo, tío? Nomad y Yakal. Hacen rap el tema. Nomad está acostada disparando. Cuartito, va para la ventana. Yakal. Yakal. Arriba de cuadrado. Yakal fuera de cuadrado. Uno en el tejado. Es le hecho ese rappel en offi. No hay rotaciones. Sorry, Ixlo. Mira. Maestro. La cámara de fuera, aguanto. La cámara de fuera. ¿Qué tal el rappel? Voy. No le veo. Sí, está aquí. Ahí parado, ¿eh? Y otro arriba. Va a entrar por cuadrado. Ahora sube. Hostia. Entra, 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 entra. Yo no lo veo, loco. No lo veo, hijo de puta. Voy en la de main. Hay una osa por cuadrado. Voy. Segundo. Es que me droneo, pero no sé si me veo. La llana top mármol. No hay nadie en main. Está subiendo mármol. Se da que se encuadrao. Nada. Tengo el se da que. Uy, esta cámara vale oro. Hay una en ascensor. Mucha gente para arriba, ¿eh? Tira una granada a la... Y la tira mal, ¿sabes? Está ahí metido. Cambia el cargador. Te digo, hijo. Tuve escalera. Le he hito un par de tiritos. Te has subido para arriba, ¿no? Sí, pero le he hito un par de tiros a una pierna. Cuadrado. El cuadrado arriba del Sledge. Cortando hacia dobles. Entra. Pin uno. En oficina. ¿Murió? Cuidado principal, Miguel. No voy a dejar que lo reviven. Voy a dejar que lo reviven. Vale. Te puse a un nuevo cuadrado arriba. Acá me voy, el principal. Te lo voy a parar en la puerta. Vale. Me entro. Y uno herido. Te tiran la granada. Pongo cargador. Vale, se han tirado para abajo. Está reirviendo uno y se han pillado. Madre, todos muertos ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay uno abajo del todo de mármol. Pero bueno, lo tengo ahí vigilado. Si golpeas... Creo que el mármol va a intentar subir. No. Pero se ha movido, ¿eh? Se tiró uno main, ¿eh? Se tiró uno main. One main. One main. Be careful. Be careful. Buah. Vamos, cabrones. Lo que estés ahí es encuadrado, tío. De abajo, en la escalera. ¿Dónde es ahora? ¿Estaba el que te ha matado? Creo que en el escudo. Sube main. Sube main uno. Sube main uno, amigo. Joder, he fallado todo. He fallado absolutamente todo el cargador. Estoy muy tocado. Malo soy, tío. ¿Qué es eso? Es que la OSA está muy parada, tío. De nada. Tío, es que tiene que resubir para arriba y rotar rápido, ¿no? No, no cerrado. Tengo que ver. One more to the other. First more to the castle. Close right. Close right? Close right. Close right. No va a heal en Garage, bro. En el área abierta debe estar Alibi, porque han abierto los pies de... Oh, they took my drone. Han dejado caer el desactivador. El desactivador está asegurado. Sigue habiendo uno en el archivo, en la puerta. Aquí hay uno, Capri, en pin uno. Javier, hay nadie abierta. Y otro pegado al muro de la derecha. Son dos pegados a la derecha. Puedes quitarle el alambre, ¿no? No, apenas me saque el escudo me van a salir. Aunque si estás mirando, lo intento. Claro, yo estoy mirando al fondo. Cuidado. A eso. De acá, escaleras. La cabina está en área abierta. Escaleras, ¿no? Estoy en mármol. Sí, estoy en mármol. Se ha acapao. Hay Capcan, eh, de acordarse. Acá delante de mí. Mucho para atrás, vale un poquito. Tiro otra. Capcan será muerta. Está acá delante mío. Están los dos delante mío. Vale. Uno en roja y otro acá pegado delante. Me la pega, tío. Una conexión. Estamos yo. Me abrís. Todo listo. Solo queda un enemigo. Con el monte. Hay mar. Arash. Ivana, corre. Solo queda un agente del equipo ligando. Va media hora y van ahí para abrir, tío. Está aquí. Pin uno justo dentro de la bomba. Se va para rotación. Se va para asilo de rojas. A uno de vida. Rotación. Se ha vuelto a curar, eh. No está a uno de vida. Va para aquí, para B. Justo ahí. Pin uno. Ya. Aliados neutralizados. Aliados neutralizados. Alim, alim. Alim. Pienso que llevo el defu. Que acaban de cerrar las hatch, ¿no? Si te estás quieto seis segundos, dos. Te lo neos eso. Sí. Te estás reforzando. Te voy a vivind un gollo en la puerta. Lo baito con mi dron, eh. Lo baito con mi dron. A ver si puedo agitar. A ver si puedo agitar. A ver si puedo agitar. Ay, le fallí. Se ha subido a una misa. ¿Está injured? Sí, pero no puedo hacer mucho más. ¿Está reviviendo? Sí, nada, si es que eso no... Unos escaleras, amigo, el arriba, eh. ¿Se ha revivido? Cuadrado, están cuadrados, claro. Se ha revivido. Muerto, Oryx. No sabía yo que alguno iba a venir por ahí. Hay uno en pin 2. Pin 2. ¿Qué hacemos, Sora? Porque quedas aquí, Kiri. Miradme el drone de atrás, que no me venga nadie. Hay uno en caracol. Bajando caracol. ¿Qué coño es caracol? Ah, main. Pollo está en punto. ¿Y el otro? Droname, droname el punto, droname el punto. Dale, dale, dale. Estaba al fondo. A ver, espérate. Las olis están en turn 2. Se va para... Es rotación. He tocado. Rotación y otro. Y el gollo ya sabes dónde está. Voy a brichear, ¿vale? Espera. Brichear aquí. Que nos van a petar ahí. Te voy a brichear el otro lado, yo creo, también. Sí, sí, sí. Brichear dentro. Estaba más o menos cortando. Estaba más o menos cortando. Broneo. Último miembro de los enemigos vivo. Vale. Defensor desneutralizado. Vaya posse imprevisible, loco. Estaba listado cerrado, ya. Me lo he imaginado, tío. Pero no he droneado ahí. Dios, qué guapo está ese termo ahí, pues. Vale, me crasea el juego perfecto. Todo en su sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!